¡Duro! Are you ready to play? ¡Duro! ¡Duro! ¿Usted se me quiere volar? vida y el alma entera no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe usted se me llevó la vida y aquí me tiene una roca que el océano voltea que ahí está pero lo siente usted no sabe lo importante que fue no sabe que su ausencia fue un trago de miel que se ha quedado clavada en mi piel hoy se ve no sabe que su ausencia no sabe que su ausencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!